Muy buenos días amigos de Arriba Mi Gente, mi nombre es Luis Cruz, yo soy médico veterinario de PED HOME, Centro Médico Veterinario. ¿Qué es la displasia de cadera? La displasia de cadera, como su nombre lo indica, es una enfermedad articular en la que se degenera toda la parte articular de la cadera con el fémur. Principalmente como para comprender, el propietario solamente observa un poco de dolor en la articulación de los miembros superiores. Se ha puesto subir gradas, bajar gradas, subirse al carro, etc. Esta enfermedad proviene de tiempos activos de la parte genética, principalmente de las razas grandes y gigantes. El factor genético que lo conlleva se ha venido suponiendo día con día, hasta la actualidad, en la que no hubo un control de esa reproducción de esos perros y ahora la mayoría de razas grandes y gigantes es predisponente a la articulación de la cadera. Para la parte diagnóstica, nosotros tenemos que hacer una palpación de la parte de la cadera para identificar cierto tipo de dolores. En algunas ocasiones ciertas malcontras no necesariamente a la palpación tienen dolor, sino que les afecta o son agresivos o son enojados. Por eso es importante también conocer el estudio radiológico completo y determinar en qué grado de displasia de cadera puede estar el animal. Si hay una lesión degenerativa en la parte articular de la cadera, lo que se realiza es una artroplastia, que básicamente es una prótesis lo que se realiza. En nuestra actualidad realmente en nuestro país sí existe cierto tipo de procedimientos para poder corregir totalmente esta patología. Principalmente las recomendaciones son una buena alimentación en el que no haya exceso de calorías, no haya exceso de calcio, una buena observación en parte del propietario en identificar ciertos dolores y principalmente las articulaciones posteriores. Y así poder determinar atención para una edad, dar un tratamiento específico que se resume todo en una parte quirúrgica. Posterior a la parte quirúrgica también se pueden adicionar controprotectores, analgésicos, antiinflamatorios, pero todo depende de un diagnóstico correcto a la infrana. La enfermedad puede llegar a ser mortal en perros geriátricos, principalmente porque ya no se puede mover, prácticamente arrastra todo el tren posterior, no hay una movilidad normal. Cuando ya no existe esta movilidad, tienen infecciones secundarias, el sistema tecnológico baja del animal y pueden venir estos problemas que tal vez no necesariamente la displasia es la que causa la mortalidad, pero sí en los procesos secundarios que lo pueden continuar. Esto ha sido todo por hoy, mi nombre es Luis Cruz, cualquier duda o consulta estamos a la hora. Recuerden que la prevención es mucho más importante que el tratamiento y de esto depende el cuidado y la responsabilidad de nosotros a nuestra parte.